Muchacha Soy un sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, piel de rayón No corras más, tu tiempo soy Y no hables más muchacha, corazón de tiza Y cuando todo suelma te robar un color Y no hables más muchacha, corazón de tiza Y cuando todo suelma te robar un color Muchacha, voz de gorrión ¿A dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha, pechos de miel No corras más Quédate hasta el día Duerme un poco y entre tanto conspire El castillo con tu vientre hasta que el sol Muchacha, te haga reír Hasta llorar Hasta llorar Y no hables más muchacha, corazón de tiza Y cuando todo suelma te robar un color Y no hables más muchacha, corazón de tiza Y cuando todo suelma te robar un color Y no hables más muchacha, corazón de tiza Y cuando todo suelma te robar un color Y no hables más muchacha, corazón de tiza Y cuando todo suelma te robar un color Y no hables más muchacha, corazón de tiza Y no hables más muchacha, corazón de tiza Y no hables más mucho